Episodio Baby, you're the one No importa que el jufla Ninguno te queda, baby Se va a ficar longe e boa Deixa a mão no caba Sé per que no briga, no te compo na cama Soldado que entendi, voce que mané tu d'alma I love you, sa na skin gata flaba Se embo na minha vida en el mundo da ficha Me encanta essa ira Será que um dia nos lave da fila E nunca ta fina Se embo na minha vida en el mundo da ficha Me encanta essa ira Será que um dia nos lave da fila E nunca ta fina Me chan cre Me chan cre Vamos a ser, baby, you're the one No importa que el jufla Ninguno te queda, baby Me chan cre Me chan cre Vamos a ser, baby, you're the one No importa que el jufla Ninguno te queda, baby Cuantamos problemas que interesa Nenca soaps No importa que el jufla No importa que el jufla Me chan cre No importa que el jufla No importa que el jufla Si enbo la mira en el mundo da ficha Minká de ensaída Será que un día nos la vida afila y nunca está fina Semana de vida y el mundo está fincha Minká de ensaída Será que un día nos la vida afila y nunca está fina Y ya me cree, y ya me cree Amasé, baby, you're the one No importa que él cumpla Y como no te queda, baby Y ya me cree, y ya me cree Amasé, baby, you're the one No importa que él cumpla Y como no te queda, baby Y ya me cree Amasé, baby, you're the one No importa que él cumpla Y como no te queda, baby Y ya me cree, y ya me cree Amasé, baby, you're the one No importa que él cumpla Y como no te queda, baby Gracias por ver el video.